Donado el primer premio a José Ángel Poblador Barceló, de la cuadrilla Sin Efes. Lo tenemos con nosotros a José Ángel, el decimocuarto ganador de la Sartenei, lo tenemos con nosotros. Bueno, felicidades. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muy contento, porque nos ha salido de momento un día muy bueno. Y a disfrutar del día. Y más si nos otorgan el premio, digamos, que ha salido de las más buenas, que siempre hay muchas de muy buenas, que es difícil decir, esta es la mejor. Pero bueno, muy contento. ¿Y cuál ha sido vuestro secreto en el plato a lo mejor? Pues amor, compañerismo, ayuda de todos y bueno. De toda la cuadrilla. ¿Tú también tienes algo que comentar o no? Yo no, no, no. ¿Y tanto? Realmente el cocinero real ha sido él. También ha sido el pinche. He sido el pinche, es hecho de pinche, pero vamos bien. Ha salido muy buena, ya lo teníamos claro que íbamos a ganar. Luego comentabas un poquito lo especial que es esta fiesta, ¿no? ¿Por qué a la marja es? Porque reúne a toda la población, jóvenes, niños, gente mayor. Y a ver, a la pista está, que todos estamos muy unidos y juntos y un día bonito. Pues nada, supongo que ahora tocará disfrutar un poquito de la fiesta, bailar y... Y tanto, y tanto, sí, sí, a disfrutar del día. Y eso, que el día se hace corto, el día es así. Pues nada, perfecto y muchas gracias por todo. Muy bien, muchas gracias. Venga, hasta luego. ¡Claro! No necesito a mí qué decir Todo esto que te digo Me laisse threw next in sentir Eres tú mi gran amigo